¿Usted se le olvida que me debe tres meses de alquiler? Es por la pandemia, doña T. ¿Usted qué es tan bueno para conquistar mujeres? ¿Cuál sería su cita ideal? Donde venda. Pezuña con cubaces. El macho camacho no le tiene miedo a nada. Quiero que yo hace tiempo, quiero decirle algo del corazoncito. Dígalo, sin miedo. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.